Magiménez y Tolosa. 2.30 primer tiempo, el partido empatado 0 a 0, venía para Faría, la dejó Farías al rebote, lo tiene Santelmo, el centro de zurda, desvío. Y Gartúa, gol de Santelmo. Con algo de suspenso finalmente el remate de Gartúa para marcar el primer gol del partido. En el arranque, 3 minutos de la primera etapa, gana Santelmo, gana el can bombero como visitante. Santelmo 1, colegiales 0. Para mí Noxay, ahí, el que la toca antes de que ingrese, más allá del rebote, me parece que arranca en posición adelantada y es lo que le van a reclamar todos los de cole a la arbitra asistente número 2, el de aquel lado. Estos posan para la foto, primera llegada profunda de Santelmo, primera definición con polémica en la tarde de Munro.